Regáleme su nombre, compañero. Wilber Enríquez. El ganador de la licitación de este proyecto. Sí, así es. Dígame, ¿cómo ve usted el inicio más bien de la construcción de este proyecto que le ha adoptado a usted en la localidad de Tartorano? No, es una obra muy bonita, ¿verdad? Que al final va a llenar las expectativas en cuanto al deporte en este municipio que ha desarrollado cada día más con el deporte, sobre todo con el béisbol, ¿verdad? Al tener juegos de primera división con el equipo representativo de este departamento de Madrid. Es un proyecto que consiste, ¿verdad?, en la culminación prácticamente del 100% del techado del estadio y la terminación de la gradería. La mano de obra que va a utilizar, compañero, ¿nos podría adelantar un poco? Sí, aquí cuando se participó en la licitación uno de los requisitos era contratar 100% mano de obra local. Entonces, prácticamente la mayoría, la mano de obra no calificada, sobre todo albañiles, ayudantes, es meramente del municipio de Tartorano. Una pregunta que es bueno hacerla porque ya se aproxima a los primeros juegos aquí en el estadio. ¿Qué posibilidades se le presentan a ustedes de, al menos, techar esa parte del lado del desfile? Sí, nosotros tal vez una o dos series podamos tener inconvenientes, ¿verdad? Pero la idea es que en menor tiempo posible nosotros te echemos el costado izquierdo del lado del desfile, creo que, ¿verdad?, del estadio, para que la gente pueda presenciar los juegos y en el transcurso del plazo de ejecución del proyecto, que son 80 días, podamos tener concluido la parte derecha de la gradería junto con el techo. Me imagino que ya empezó a hacer alguna diligencia respecto a este trabajo. Sí, nosotros casualmente estábamos con el ingeniero ahorita de proyectos, definiendo los diseños, los detalles, para inmediatamente hacer el pedido de materiales y posiblemente la próxima semana empezar con el techado de aquí, que se puede ver a mi espalda, para hacerlo en el menor tiempo posible. Éxito entonces en tu trabajo. Muchas gracias.